Ren Yamai es una personaje secundaria y a la vez antagonista del anime de Komi no puede comunicarse. A pesar de ser la fan número 1 de Komi-san, nombrando la diosa Komi, Ren cometió varios delitos, intentando quedarse a Komi. Es hora de empezar este video de los crímenes de Ren Yamai. Su primer delito sería el fraude. Esto se demostró al ver a Ren como una persona amable y tierna, pero cuando Hito Hito le mencionó a Komi, Ren le habló de una manera bruta, como si tuviera una segunda personalidad. Aunque esta se hace la vístima después de eso, Ren se lleva media hora de castigo. Luego después se hace la sexista. ¿Por qué todas las chicas incluyendo Ren, se metieron en un jacuzzi, no lo sé xdddddddd, y luego vio a Komi-san quien también quiso entrar al jacuzzi, y una vez dentro, Ren se acercó y le preguntó a Komi. Y sin miedo alguno. Aunque al final Ren no tocó los pechos de Komi, se lleva 4 horas y media de castigo. Corre por tu dignidad Shouko. Su otro delito es el secuestro frustrado. Para quedarse con Komi-san, Ren secuestró a Hito Hito encerrándolo en su closet. Aunque Nayimi liberó a Hito Hito, Ren se lleva una anotación negativa y media hora más de castigo. Ren se pasó de manipuladora. ¿Por qué quiso hablarle a Nayimi Osana, la amiga de Komi? Ren quería forzadamente que Nayimi le contara toda la información sobre Komi-san. Aunque Nayimi no se lo dijo al final, Ren se lleva una hora y media más de castigo. Aparte de sexista, también es pervertida. Komi-san y Hito Hito estaban afuera de la sala, en recreo, y hacia un viento fuerte que la falda de Komi se movía. Y cuando Ren lo vio, quiso tomarle una foto a la ropa interior de Komi-san. ¿Quién chucha hace eso? Como sea. Aunque Ren no logró tomar una foto de los calzoncillos de Komi, porque la foto no salió como ella quiso por falta de calidad, se lleva media hora de castigo, y por llevarse las calcetas de Komi y más, encima llevar puesto una de sus calcetas en su cabeza, es una hora y media más de detención. Ren se hace la sexista otra vez porque en el festival, que no me acuerdo el nombre xdddddddddddddd. Ren alzó una salchicha en un palo pensando que se trataría de un dildo, para que Komi-san lo muerda, pero al final fue Nayimi quien mordió la salchicha. Ren se lleva 2 horas de castigo por sexista frustrada. Luego Ren casi comete agresión combinada. Al pensar que Komi-san ya no quería a Ren más, esta quería autosuicidarse por esfuerzo fallido y porque ella igual que yo, no quiere seguir existiendo. Luego pensó en matar a Gito Gito por algo que dijo que no me acuerdo xdddd, fue con el mismo palo que Ren usó para casi autosuicidarse. Por agresión combinada frustrada, se lleva una expulsión definitiva del colegio, y dos años en la cárcel. Y con esto, Ren llama y se lleva 7 crímenes. Fraude. Sexista. Sexista frustrada. Secuestro frustrado. Manipulación. Pervertida. Agresión combinada frustrada. Lo que serían un día de castigo, una anotación negativa, y una expulsión definitiva del colegio. Con ella no me quiero meter en su camino ni en mi muerta vida. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien más? ¿Que haya cometido crímenes?